Se rompieron unas lunetas, así que se fue el coche al taller, se cambió el coche y el chofer salió a pedido de él inmediatamente a seguir brindando el servicio. ¿En qué zona fue? En la zona de Malvinas, uno. Y el otro fue que no rompió nada, parece que pegó en la chapa porque sintieron un impacto nada más. Y en la zona de Alto Comedero donde está la feria Copacabana, más o menos. En realidad no podés acusar a nadie y tampoco decir que nos han advertido, sino sencillamente era un paro y había que respetarlo. Entonces, por lo tanto, se respetó, no se hizo trabajar a nadie que no quería. Generalmente están trabajando los parientes, los dueños. Nosotros más bien hemos hablado en buenos términos con el gremio y se aclaró de que aquellos que no querían ir a trabajar no vayan. También nosotros hemos planteado que desconocíamos ya la medida en este momento porque estaban cancelados ayer los sueldos y aguinaldo de todo. Obviamente que ellos respetan, creo que la orden de Buenos Aires. Pero ya por oficio, la paritaria que se aprobó por AMBA y fue auxiliado por el gobierno al AMBA para que pueda hacer frente a esa nueva escala, no ocurrió eso en las provincias, ya estaba aprobada, digamos, por una cuestión de disposición del Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que ya sabemos que debemos cumplir con ese requisito. Veremos cómo, pero sabemos que tenemos que cumplir con ese requisito. Así que no había, digamos, motivos porque todos los objetivos que ellos habían perseguido estaban logrados.